Buenas tardes, mi nombre es Lizette Paola, mi grupo está conformado por Daniela Ortega, Morpio Espino, Karina García, Marcela Pinto, Omar Yesid. Vamos a hacer hoy una receta de cocina que es un arroz con pollo. El arroz con pollo va conformado por aceite, tomates, pimentón, habichuela, trifogón, una rama de perejil, zanahoria, cebolla cabezona, papa, la pechuga, el arroz, el arroz, la alberja y dos salchichas y las salsas de tomate, ah, y un color. Vamos lavando el arroz y dejamos aquí tantico que se seque. Mientras vamos picando la zanahoria, la, la cebolla larga. Si no la saben picar así, la pueden picar en una tablita. Cer pastry, digamos color, el arroz con pollo Ahora vamos a prenderle al fogón. Ahora vamos iniciando echando el aceite. Muy poquito. Vamos revolviendo. Ahora vamos a agregar el arroz. Lo revolvemos tantito. E iniciamos agregando el agua. El agua se agrega según la cantidad que se vaya a utilizar del arroz. Lo revolvemos tantito. E iniciamos agregando la sal. El siguiente paso es picar la habichuela. Es picar la zanahoria. Y por último agregamos las albejas. Y procedemos a echarle el agua y colocarlas a la postura. Procedemos a pasarla al fogón. Y le echamos la sal. Y la arreglamos un poco. El siguiente paso es poner a cocinar la pechuga. Aquí. El siguiente paso es picar el tomate para hacer el ahogado para el pollo. El siguiente paso es picar la cebolla para el guito. A continuación vamos a picar el pimentón. Después seguimos con el perejil. El siguiente paso es picar la salchicha. A continuación vamos a desmenuzar el pollo. En el siguiente paso vamos a hacer el guiso para el arroz. Agregamos un poco de aceite. Vamos a agregar el tomate, la cebolla, el pimentón. Lo revolvemos y le agregamos un poco de trifogón. Ahora agregamos una pizca de sal y revolvemos. Después de tener todo previamente cocinado, pasamos a revolver para después agregárselo al arroz. ¿Se acuerda la ley de la leona, la que dice la leona o la vaca que estaba en el horario? La profesión la defendíamos. Bueno, pues empezamos a hacer el jugo, que el jugo es algo opcional y depende al gusto. Nos debemos echar los nulos, echar agua fría. Y echarle el azúcar. Bueno, finalizando vamos a agregar las papas, que es opcional. Con cuidado, que no se queme, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!